Ya pronto empieza la feria y van a cortar, nadie menos que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, está aquí. Con las autoridades del puerto para inauguración de Málaga Cruise Days. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de esta tenemos todo voy a ir a una escuela estaba aquí en la peda de colombia ahí es preciosa no nos publicamos en la privada la privada no, ya no ya hacía mucho tiempo que nos toca muchas gracias muchísimas gracias un saludo a los chinos ni nada manufacturados no, eso no pasa nada aquí está de mayor de mayor son buques hospitales este es un sueño nuestros fundadores soñaron con poder utilizar buques para llevar acceso médico a las personas que no tienen recursos en los países en desarrollo hospital ships son hospital ships que están 10 meses en cada país hacemos cirugías gratuitas formamos a profesionales de la salud levantamos clínicas las equipamos todo gracias a voluntarios de más de 60 naciones que vienen desde dos semanas hasta un año o más para dar sus conocimientos y habilidades de una manera altruista para ayudar a aquellos que viven en naciones donde no hay sanidad pública y va a estar hasta finales del año que viene este está ahora en Sierra Leona y va a estar hasta junio del año que viene luego va a Ghana a Ghana todo y venimos mira aquí otro stand en la ciudad ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Sí, ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¿En autobús, no? ¡Sí! ¡No! ¡No la dejas a ella sola! decir algo más ok, viva la vida y qué ok chicos, lo más importante mira que Guay tienen los regalitos para la gente vale, y qué decimos por ejemplo viva la vida y viva CitySizing Málaga ven a conocernos yo vengo si te gusta el color rosa parece el mismo yo estoy buscando a partir de aquí esto ya me suena sale por ejemplo las papitas las papitas como v You Chastic lo Málaga alguien ya sí ems se love y no no res eso madre en el teléfono por favor y 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